me quiero referir a un ser muy especial mi madre era muy bella y hermosa cuando era joven me lo contaban mis tías mi madre era muy generosa y buena con nosotros nosotros éramos ocho hijos ella compartía con nosotros el día al día ya que era ama de casa y muy entregada a su labor aún desde el último día que la vi en su fallecimiento me recuerdo de ella con mucho amor también me acuerdo que tenía una maestra en tercer grado de primaria ella se portaba muy bien conmigo y además era vecina mía yo jugaba con su hijo en el pato trasero de su casa y me acuerdo mucho que ella tenía una mata de granadas y nosotros comíamos de esa fruta ella nos hacía batido y pasarnos tarde muy bella con ella y con su hijo también me recuerdo de mi esposa me acuerdo que ella me esperaba en la entrada del edificio con mi hija y con mi perrito llamado peli que era un pincher pequeñito negro cuando venía del trabajo lo recogía en mi coche e íbamos a pasear por la ciudad mi ciudad llamada maracay una ciudad muy bella con bellos jardines y fuente muy luminosa de agua me acuerdo que pasearon por la ciudad e íbamos a comprar helados y después de ahí íbamos a pasear al parque disfrutar los bellos momentos en sus atardeceres de maracay también me acuerdo que mi esposa trabajaba tanto en el hogar como en la oficina era una ONG que defendía casos de injusticias judiciales a veces pasaban muchas horas en la oficina y yo empecé a tener que encargar de la casa cuidaba de mis hijos y del hogar hasta que ya llegaba me acuerdo que los fines de semana íbamos a la playa y caminábamos por la orilla y veíamos las matas de coco y las bellas montañas y el profundo mar azul y despejado y el viento del mar me pegaba en la cara y su olor a agua salada me encantaba y siempre cuando miro al mar las olas me recuerdan a las mujeres de mi vida